POP LOVERS MÉXICO Literalmente aquí en Acapulco todos nos reciben con los brazos abiertos Todos, todos, esperemos sea otro agradecimiento Así que vamos a ver que no nos atropellen, no nos atropellen Miren la verdad es que cuenta también igual con su restaurancito, súper rico, ¿no? Así se ve, aquí estamos entrando a la recepción para pedir nuestra habitación Ahí están nuestras cosas ya esperando para poder estar en ese hotel En ese hotel, sí, la verdad es que creo yo que nos la vamos a pasar bien sabroso, bien a gusto aquí, ¿sí o no? Sí, no, esperemos que sea maravilloso igual que ha sido todo aquí en Acapulco Y pues vamos a... ¿Vamos a entrar? Vamos a entrar ya Yo ya la verdad es que estoy viendo por ahí una alberca y la verdad ya me quiero a verla Como pececitos Para aparecer ahí, este, foca, ¿no? Nadando Pececitos, güey Ah, pececitos, pececitos Pues vamos, vamos a ver cómo está el hotel, acompáñenos a recorrerlo Vamos Esto es Pop Lovers S Acapulco Hotel Hacienda María Eugenia Acapulco Te ofrece un confortable y accesible hospedaje En la mejor zona de este tradicional destino turístico mexicano Ofrece instalaciones de tipo colonial Y un amplio menú de servicios Cuenta con 63 habitaciones totalmente equipadas Con aire acondicionado, televisión, cable e internet Cuenta con alberca, centro de negocios, zona infantil, estacionamiento Y su restaurante María Bonita En donde podrás degustar de exquisitos platillos mexicanos y mariscos Cuenta con 16 años de experiencia atendiendo al turismo de placer y negocios Está ubicado en Avenida Costera Miguel Alemán Número 176, Fraccionamiento Magallanes, Zona Dorada Sin lugar a duda, un lugar para hospedarte Amigos de Pop Lovers, que gran tristeza sentimos Ya, ya es triste esto porque es el último día Bueno, ya nos vamos del hotel Es espléndido, súper cómodo, súper a gusto Las atenciones de maravilla Y pues ya, vamos Mejiquito, ahí nos vemos Ahí nos vamos, ahí vamos para allá Y la verdad es que yo me voy a aventar un último chapuzón ahorita Para refrescarme, irme fresquecito Te vi que andas con todo para irte a... Yo también traigo mi bikini, pero en realidad me quiero meter a la playa ¿Te quieres meter a la playa? Sí, a la playa, yo soy como más de playa Entonces vamos a ir a quemarnos un rato más y ya después para México Para México, pero lo triste es que ya nos vamos del hotel Estamos muy agradecidos porque nos atendieron súper bonito La verdad que sí, nos atendieron y nos recibieron como siempre te digo O sea, aquí Acapulco te recibe literalmente con los brazos abiertos Jamás nadie nos ha hecho como un mal gesto o algo No, nada, para nada, todo excelente y súper atenciones con nosotros Así que este es un buen lugar en donde se pueden quedar aquí Por favor, este, en el Hotel María Eugenia La verdad es que les brindan una atención muy, muy confortable Así que vengan, dense una vuelta Acapulco es Acapulco Aparte las habitaciones son deliciosas, cómodas El aire acondicionado padrísimo Los baños están excelentes No, no, bueno Ninguna queja Ninguna queja, absolutamente ninguna ¿Y la comida qué tal? Riquísima, riquísima, exquisita Así que ya lo saben amigos, esto es Pop Lovers desde Acapulco Nosotros vamos a seguir en nuestro último día como recorriendo todavía un poquito A ver qué alcanzamos a recorrer La verdad es que llevamos aquí tres días y no son suficientes para recorrerlo todo Si no, nos falta bastante, bastante que recorrer Muchísimos, muchísimos lugares Todavía tenemos sorpresas por ahí guardadas Pero síganos para que las vean Así que no se lo pierdan, esto es Acapulco Ah no, esto es Pop Lovers desde Acapulco Desde Acapulco No, 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 no Gracias por ver el video.